¡Las peperas, ya están aquí! ¡Las peperas, ya están aquí! Pa' que usted lo pase bien con la rumba garritana ¡Tenemos marcha! Aunque nos llamen FASHA No lo sabe ya, agotado turno de que más ¡FASHA! ¡FASHA! ¡Nos llaman FASHA! ¡FASHA! 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 ¡Nos llaman FASHA! ¡FASHA! ¡Tenemos marcha! ¡MARXHA! Soy pepera y me llevo los dineros fuera Soy pepera y me llevo los dineros fuera Aunque no quiera yo soy pepera y me llevo los dineros fuera A mí me da igual, no me pasa nada, me van a indultar Flores, flores, mecho, flores, flores Flores, flores, mecho, flores, flores Para ser una pepera hay que ir a buitón Para ser una pepera hay que llevar tacón Y ponerse chaquetitas de botón Y teñirse el pelo de ese color Para ser una pepera no uses condón Para ser una pepera el aborto no Y si te quedas preñada da igual Porque tú podrás irte a Londres a abortar Si los recortes te parecen mal Con nosotras te vas a alterar Recorta aquí, recorta allá, educación y sanidad A mí no me importa porque yo puedo pagar